¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un book tag al que me nominó Diana López que os dejaré su canal en la cajita de información y es el book tag de las manías. Y aquí venimos un poco de charleta. Bueno, acabo de grabar un vídeo que me ha costado bastante porque me he puesto un poco nerviosa entonces creo que necesito otro vídeo para relajarme y pues este es estupendo porque es un vídeo de charleta, de hablar tranquilamente sin preparar las preguntas y hablándoos de mis manías. Primera pregunta. ¿Lugar especial para leer? Pues yo suelo leer generalmente o en el sofá con las gatas encima o en la cama antes de dormir con las gatas encima. Esto, la gente que tenemos gatos yo creo que ya estamos acostumbradas. Yo además estos últimos tiempos que estoy más en casa es que lo de latir, mi gata pequeña, es una cosa. O sea, cada vez que me siento o me tumbo en el sofá ella tiene que estar encima. Así que ya leemos juntas. Creo que esas son las dos sitios. Después también en verano, primavera, cuando hace mejor, salgo a la terraza que tenemos una especie de asiento y la verdad es que se está muy a gusto leyendo allí. Cuando vivía en el pueblo en Valladolid me gustaba muchísimo salirme al patio, a la parte de atrás con los árboles, las plantitas, las flores a leer. Era mi sitio favorito además porque oía los pajaritos y no se oía nada y era maravilloso. Segundo, ¿usas marca páginas? Espera. Efectivamente, tengo más por otro lado pero ahora mismo, bueno, tengo por otro lado y los suelo dejar en los libros. Seguro que voy abriendo libros y me los encuentro por ahí. Este me encanta, me lo traje de Londres, es de Sherlock Holmes. Después tengo de estos, así, de imanes. Tengo más por allí, tengo alguno de con el este de Mafalda, de Van Gogh. Estos me los trae mi hermano. Ahí, luego tengo otros, los otros metálicos no los tengo aquí. Vale, si los encuentro os hago vídeo. Y después, por supuesto, por supuesto, os tengo que enseñar mis marca páginas. Porque yo hago marca páginas con mis fotos, ¿vale? Que por cierto tengo que imprimir porque me he quedado sin hacer regalitos. Los hago pequeñitos, son más pequeñitos de los normales porque me gustan, me gustan más pequeños a mí en general. Los marca páginas que son súper tochos me acaban agobiando con que sean un tamaño perfecto para guardar, ¿sabes? Porque a veces pues les de bolsillo más pequeño y los marca páginas estos grandes son demasiado grandes. Y no sé, me parecen geniales y voy a hacer más, voy a hacer más para cuando los concursos y demás pues los envío, me hace ilusión. Aunque es verdad que yo antes era mucho de doblar la paginita, ¿eh? No me importaba. Ahora porque tengo muchos marca páginas y los voy cogiendo, pero si no, pues de meter tiques o doblar la página no me importaba. No soy tiquismiquis con esas cosas. 3. ¿Puedes dejar de leer en cualquier momento o tienes que terminar el capítulo? Pues la verdad es que si estoy en casa leyendo, termino el capítulo sin problema. Si estoy leyendo en otra situación, en el tren o alguna espera en el médico o lo que sea, pues si lo dejo donde sea porque tengo que bajarme del tren o entrar al médico, pues no me causa ningún problema. La verdad, intento terminar la página en la que estoy y si no, pues luego me engancho rápido. No me supone un problema, ¿eh? No tengo la manía esa de tener que terminar un capítulo. Pues lo suelo terminar, pues para dejarlo terminado, pero no tengo problema. 4. ¿Comes o bebes mientras lees? Pues la verdad es que no suelo. Como mucho, un café, un té, si me apetece en el momento que estoy leyendo, pero de normal no, porque tengo más la costumbre de si meriendo, por ejemplo, meriendo viendo alguna serie o peli o lo que sea, y después de merendar es cuando me pongo a leer y entonces pues como ya he bebido o comido, pues no tengo la necesidad. 5. ¿Puedes escuchar música o ver la televisión mientras lees? 6. ¿Ves ver la televisión? Ni de coña. O sea, sí que escucho música, pero escucho música si a lo mejor estoy leyendo y noto sonidos alrededor que me pueden distraer. Y a mí cualquier sonido me distrae hasta el de una mosca. Entonces, por lo general, a no ser que esté leyendo de noche en la cama que no se oye nada, si no, sí que tengo que ponerme cascos con música, bandas sonoras, música clásica, nada que tenga letra, o sea, canción que canten. Normalmente lo que me pongo es música musical, melodía. 6. ¿Lees un solo libro o lees varios? Pues a ver, generalmente leo de uno en uno. Si estoy leyendo dos o tres, a lo mejor coincide que estoy leyendo relatos más un libro o no ficción más un libro, algo así. Pero por lo general suelo leer de uno en uno. O sea, lo he intentado muchas veces y acabo por no concentrarme en ninguno. Así que si estoy leyendo uno, me concentro en uno y después paso al otro. Sé y entiendo y creo que por experiencia de otras veces que me ha pasado, si leo más de un libro, leo más rápido. O sea, leo más cantidad. No me digáis por qué, pero es mi sensación. Puede que así me enfoque más un libro y a veces me cueste más avanzar en la novela y no lea tanta cantidad, pero lo prefiero así. Me gusta más leer de uno en uno. No sé, voy probando de vez en cuando a intentar leer más de uno. Y ya os digo que en ocasiones puntuales lo consigo, pero por lo general no. Pues antes solía leer en tren, ya os lo he dicho en otros booktags. Era mi rato de lectura cuando iba al trabajo de ida y vuelta, leer en el tren. Por supuesto tengo que ir con cascos con música porque en el tren es imposible. Y sí, me suele gustar mucho cuando viajo ir leyendo. En todos los viajes que he hecho más largos, yo soy de las que llevo dos o tres libros para leer durante los viajes. Sí, me gusta mucho leer, pero en general ahora donde leo es en casa. En casa o en ratos de espera, ya os he dicho, médico o cosas así que tenga que esperar. Como tengo la eBiblio y el Kindle, en el mismo móvil no me suelo llevar libros cargados. Por el peso, lo suelo leer desde digital. 8. Lees en voz alta o en silencio con la voz mental. Yo soy de leer en silencio. Sí que alguna vez algún fragmento o algo le he leído a mi pareja o a mi madre cuando nos llamamos por teléfono. Pero en general el libro lo leo en silencio. Además, que me pasa que se me suele gastar pronto la garganta. Ya os digo que yo cuando grabo los vídeos, grabo dos como mucho y ya me duele la garganta. Y son vídeos como de 20 minutos. Eso es lo máximo que yo puedo hablar en voz alta. Y me pasa que cuando grabo esto necesito descansar y no hablar con nadie. O sea, me agoto a mí misma. ¿Vale? Entonces, leer en voz alta me sería un poco complicado. Esto de leer para los demás... O sea, tiene que ser algo que no me ocupe mucho tiempo. Supongo que es cuestión de practicar, ¿no? Pero sí que me cuesta. Cuando grabo los podcast, las píldoras, acabo un poco machacada. Pero bueno, eso ya os digo que supongo que con la práctica se va avanzando la cosa. 9. ¿Te adelantas en la lectura? ¿Saltas páginas o vas leyendo entre líneas? Esto que se llama leer en diagonal no lo he hecho en mi vida. O sea, si una lectura no me está gustando, la abandono y punto. O sea, eso es que no, no, no. Como mucho, lo mucho que hago es que si estoy leyendo una obra que en los diálogos, en la descripción de los diálogos, estoy viendo en las primeras páginas que no me aporta mucha información, eso sí que a veces me lo salto. Si hay una página con mucho diálogo, pero como muchísimo eso. Y antes, de pequeña, sí que era mucho de leer la última página del libro. Hasta que me hice varios spoilers y entonces lo intenté dejar. Pero sí que, no sé, como que tenía tanta curiosidad. O sea, a lo mejor estaba por la mitad del libro, me estaba gustando mucho. Digo, quiero saber cómo va a terminar. Y va a la última página. Y hasta que he llegado, he pasado de ese punto a odiar completamente cualquier spoiler y no leer la sinopsis siquiera de los libros. Así que imaginaos el nivel. 10. ¿Rompes el lomo? Por lo general, no. Creo que leo bastante moderadamente. O sea, no soy de abrir así muchísimo las páginas. Incluso los que tenía de bolsillo y tal, no soy de romper lomo. Y la última. ¿Escribes o no en los libros? Sí, efectivamente. Yo soy pro escribir en los libros. Ya lo he dicho muchas veces. Aunque haya personas que os dé toque y no os guste nada. Lo entiendo perfectamente. Y que utilicéis los marca páginas estos y todo esto. Si esa es la manera mejor para vosotros, estupendo. Pero yo soy de escribir. Me gusta escribir en mis libros. Eso sí, siempre en lápiz. O sea, lo de boli ya es too much. Pero en lápiz me encanta. Y me encanta, me encanta muchísimo comprar un libro de segunda mano y descubrir escritos en el libro. Me parece súper personal. Me parece como hacer tuyo el libro. Y me encanta. O sea, soy muy fan. Soy muy fan de subrayar libros. Súper fan. O sea, me encanta. Me alucina. Soy feliz. Ahora estoy empezando a escribir más. Antes no, solo subrayaba. Pero ahora estoy incluso escribiendo. Y me encanta, me encanta. Y me encantaría eso. Cuando alguien me dejase un libro, tener ese plus, ¿no? Porque no es solo leer el libro. Es leer el libro con esa persona. Me parece muy guay. Así que nada. Hasta aquí el book tag. Voy a nomenar. Voy a nomenar. A nomenar, ¿eh? Que no nominar. Nomenar. A nomenar. Es como el no TBR. Pero... Es como el no TBR, pero en tag. Voy a no nomenar. Voy a nomenar. O sea, significa que yo digo tu nombre, pero si queréis lo haces y si no, no. Es como el no TBR. Si quiero lo leo y si no, pues no pasa nada. Vale. Voy a nominar a No Soy Sibila. Aunque ella creo que no es mucho de hacer tags. Pero como no la he nominado a ningún vídeo hasta ahora, pues me apetece nominarla. Después voy a nominar a Aether of Words, a Yaisa, porque se ha abierto un canal nuevo. Y pues ya, aparte, os lo recomiendo y la nomino para que así tenga alguna cosa más por grabar. Si se le acaban las ideas, que lo dudo. Pero bueno, yo ahí te nomino. Nominada quedas. Y a quién más nomino, a quién más nomino. Voy a nominar a Biblioteca de Blue Rose, a mi querida Priscila, porque últimamente está un file grabando y para que no se te agote el grabar. Nominación, Pati. Y ya está. No voy a nominar más, porque se me acaban las nominaciones. Pero igualmente, quien quiera hacer este book tag, pues está invitada. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Adiós.